so amigos papi chilo ahora es mi último día me voy a ir otro parte de goa south goa porque mañana tengo un tren lo que amigos dame suerte este día te voy a mostrar que lo voy a hacer y ustedes tienen que dar me gusta en mis vídeos comentar y tiene que compartir mis vídeos con tus amigos puedes seguirme en mi instagram facebook y twitter después de esperar casi 45 minutos ahora ese bus llegó casi 9 am yo llego aquí casi 8 y 15 8 am ahora es bus estoy en bus y conductor está manejando como el bus aquí local amigos voy a ir vasco ahí estación de tren eso es mi paz ustedes pueden leer aquí y después pueden venir aquí en esta estación de bus me voy a entrar este bus la primera vez estoy mirando cómo ellos trabajan te juro es increíble siempre me gusta ver las personas locales eso me gusta más por eso no me gusta ir lugares más turísticos goa es muy turístico no solamente extranjeros indios también pero ahora estoy en en vasco para ver esas lugares como las personas trabajan y las 3 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es un... hermoso. No tengo palabras para explicar ese momento. Que estoy ahora en un lugar muy bonito mirando atardecer. De verdad. ¿Qué puedo decir? Solo quiero decir que ustedes tienen que venir a India y podemos ir a Goa y podemos sentar ahí y para ver este hermoso vista de atardecer. Es mi desayuno. Ay, qué rico. Tengo hambre. Por favor, inscríbete ahora y aprieta la campana para recibir las notificaciones de mis nuevos videos.